Suena así, ¡vamos ahí! ¡Pelito! Ese abrazo Que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos encontramos ¡Se lo sabe! Voy a venir yo Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de mí Ese rato Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos Que la gente está haciendo Que al fin La engañamos Voy a venir yo Hablaré contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un hilo ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve a peligro! ¡Vuelve a peligro! ¡Vuelve a peligro! ¡Vuelve a peligro! ¡Ese deseo Que se está haciendo Que se escuchan Que se encuentran ¡Vuelve a mi원! El fuego atroz Y una pasión desesperada Es que es una uangarocada Con el nombre rechazada Vuelve a peligro Vuelve a peligro Yo deseo que te son de la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Me fui quieto, me enamorada Con el amor de retrasada Vuelve a peligro Vuelve a peligro Vuelve a peligro Vuelve a peligro Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos ya tiene un grito Vuelve a peligro Vuelve a peligro Vuelve a peligro Esa manera de sentir que no es mi amigo Vuelve a peligro 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con esa locura? Dime si nos volvemos a la paz Sé que debemos acabar con este amor Vuelve a peligro Vuelve a peligro Sé que se esconde la mirada El juego a todos De una pasión desesperada Esa inquietud aborocada Con el nombre retrasada Vuelve a peligro Vuelve a peligro Al estilo de su tentación